No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Increíble Increíble Vamos Vamos Quiñones Vamos 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 Quiñones Vamos Quiñones Te amo Vamos Muchos me lo habían pedido Aquí estamos de vuelta con este modo carrera Pero esta vez algo diferente Después de haber conseguido lo que fue la Liga Águila 2019 Creo que fue la del segundo semestre Me vengo para Europa Si tengo ganas de irme para Europa Muchos dirán Agustín eso es muy ficti Vale si es ficti Pero lo que vamos a hacer es intentar armar un equipazo Enfrentarnos al Real Madrid Enfrentarnos a Barcelona Enfrentarnos al Bayern Munich A los mejores del mundo E intentar ir por este prestigioso E intentar ir por este prestigioso torneo Vale A ver También Ya cuando acabemos este modo carrera Volveremos a lo que es Sudamérica Para jugar la Copa Libertadores Que esta oficializada En el FIFA En este FIFA Vale Pero creo que es en Marzo Así que bueno Espero que les guste muchísimo la idea Y si quieren que siga Que suba esta serie más seguido Ya saben Desde ya por favor A reventar ese pedazo de likes Claro que vamos a tener rueda de prensa Claro que vamos a tener más cositas Así que espero muchísimo muchísimo el apoyo de ustedes Porque a mi me encanta A mi me encanta también Hacer esta serie Vamos a poner un incremento del 15% En el presupuesto inicial de transferencias Porque vamos a jugar Nada más y nada menos que en Europa Y para eso se necesita buen billete Seleccionamos el director técnico Bueno vamos a hacer a Gamerito ¿Vale? Voy a hacer a Gamerito Y ya vuelvo con ustedes Bueno amigos Y aquí tenemos a Tito Gamer Bueno no puedo hacerlo exactamente Pero bueno Algo se parece Aquí es como el Tito Gamer Un poquito más joven ¿No? Así que bueno Vamos a darle por aquí En avanzar Recordemos que nosotros somos Los ayudantes del profe ¿Vale? En este En este recorrido Que vamos a tener en Europa Como raro El presupuesto de Millonarios Bajo Por eso lo aumentamos un poquitico Porque nos vamos para Europa Y no es fácil No es sencillo Vale amigos Era al revés ¿Vale? Ya lo pusimos aquí ¿Dónde era? Inglaterra Liga 2 Y vamos a jugar O vamos a intentar ir Obviamente por el premio mayor Que es la Champions Competencias Europeas Champions League Y Europa League Eh Dificultad Legendario Uff Es que para ti Solamente existe el FIFA Ultimate Ya legendario Esto nos ha costado Ultimate Vamos a dejarlo por ahora En legendario ¿Vale? Vamos a dejarlo por ahora En legendario El tiempo Bueno lo vamos a dejar de 6 minutos Vamos a jugar Bueno estamos en Europa Que sean euros Eh El estadio Bueno esto Me tocaría mirarlo después A ver si podemos cambiarle el nombre Ofertas de trabajo internacionales Activadas Y periodo de transferencia En verano Vamos a dejarlo activado Porque tenemos Que Tenemos que Eh Reforzar al equipo ¿Vale? A hacer que el equipo Sea mejor desde el inicio Así que bueno amigos Estamos aquí listos Eh Vamos a aceptar el torneo Eh El amistoso ¿Vale? Vamos a seleccionar el que más dinero Nos de ¿Vale? Para Para Sacar uno Un dinerito ¿Vale? Para sacar un dinerito Que nos va a hacer bastante Bastante Falta Para Reforzar al equipo ¿Vale? En esta pretemporada Y quiero que ustedes desde ya en los comentarios Me dejen Que jugadores Con que jugadores nos reforzamos O sea que utilizamos jugadores europeos O reforzamos al equipo con solo jugadores colombianos Quiero que me lo dejen Aquí abajo ¿Vale? Así que bueno vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bla 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 Presentaciones Etcétera 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 Eh A ver ¿Qué equipo tenemos? Pues tendríamos a millonarios El normalito ¿No? Aquí tenemos al Tico Moreno López Aquí lo tenemos A ver A ver Hay que reforzarlo un poquito Hay que reforzarlo un poquito Pero yo creo que podemos hacer cositas Podemos hacer cositas En cuanto a dinero En cuanto a dinero En cuanto a dinero Me gustaría saber Cuánto es Con cuánto es que contamos A ver Aquí en finanzas Bueno Tenemos 8 millones de presupuesto 8 millones de euros de presupuesto Para atraer jugadores Podríamos digamos Empezar por Agudelo Intentar de nuevo traer Agudelo Quizás ¿Qué? Buscar un MCO Algún extremo Eh Los comentarios ¿Vale? Quiero que ustedes me ayuden Así que Vamos a poner aquí Los jugadores Que van a entrenar Dale un poquitico Simulamos todo Y vamos a intentar variar ¿No? Intentar variar los jugadores Eh A ver A ver A ver Entonces Torneo Torneo de pretemporada ¿Vale? Eh Felicitaciones En nombre de todo el equipo Me gustaría darte Una calurosa bienvenida A Millonarios Dice por aquí John Duque ¿Vale? Mucha emoción acerca del futuro Le decimos por aquí A Duque Que es el capitán del embajador Y ¿Será que jugamos este primer partido? Yo creo que sí O sea Vamos a jugar este primer partido Necesito calentar Gamero busca impresionar En el debut De la pretemporada ¿Vale? Si, si vamos a calentar Vamos a mirar Qué tal está el equipo Eh Por ahora no voy a hacer cambios Voy a ver qué tal está Cómo juegan Y ahí miramos Qué decisiones Tomamos Según Lo que Lo que veamos Bueno amigos Estamos aquí preparados No toqué nada Lo único que hice fue poner a Ortiz Y a Montoya en el banco ¿Vale? A ver si los probamos en el segundo En el segundo tiempo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va en este primer compromiso ¡Uy! 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 ¡Gracito! ¡Uy! ¡Qué bonito gol! Buena Silvita Bien, 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 bien Empezamos bastante, bastante bien ¡Excelente! ¡Ah! Y otra cosita Tenemos las caras de los jugadores Las caras de los jugadores Tenemos a Silva Tenemos por allá Jaramillo Tenemos a Duque Hay varios jugadores Que tienen las caras Silvita ¡Uy! ¡Qué calidad! ¡Por favor! ¡Qué calidad! ¡Vean a Silva! ¡Se parece muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Qué calidad equipo amigos! Por ahora bueno Es que los primeros partidos También son fáciles Estamos en pretemporada No hay mucho de que alarmarse Pero bueno Me gusta, me gusta Vale amigos 3 a 0 Sin problema Está muy pero muy fácil el partido Jaramillo Marcando esta vez Vamos a celebrar Con la... El banco de suplentes Vean a la cara de Jaramillo Se parece muchísimo Tenemos al Tico ¿Y quién es el otro? Barreto No lo vi Pero bueno amigos Es un paseo La verdad Un paseo Un paseo Bueno amigos Finaliza el partido La verdad es que muy fácil Este primer compromiso A duras penas Si le vemos la cara Aquí a Pariñas En la repetición Porque prácticamente No nos llegaron Muy buenas impresiones De Silva Vamos a meter a Montoya Vamos a meter al Tico Quiero ver qué tal están Pero bueno Vamos a ver qué pasa El Tico 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 papi Eso tiene que ser gol Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí tenemos al Tito Gamero joven Peleando porque Ortiz se comió ese gol ¡Ay! ¡Qué suerte! Montoyita Montoya Amigos Montoya marcando el primer gol Con el embajador ¿No? Y se parece mucho Me parece bastante Montoya Y le pegamos con derecha Pega en un jugador Rebote Y para adentro ¿No? Vamos a ver aquí la repetición Vale Ahí suavecito Y bueno Con algo de suerte Montoyita Pero bueno Marca el primero del En este Nuevo modo carrera ¡Ay! Bien Fariñez En el minuto 90 Prácticamente Primera intervención Primera intervención Y primer gol Bueno No pasa nada No pasa nada Fariñez ¿Qué palo hay? Fariñez No vamos a empezar ¿Se acuerdan que en el modo Carrera pasado? Fariñez no se iba en blanco Siempre le marcaban Siempre siempre Le marcaban goles Esperemos que no sea así ¿Ve? Este partido estuvo muy fácil Estuvo muy fácil Vamos a simular bastantes compromisos Al principio Porque Digamos No van a ser tan importantes Ahorita Vamos a intentar A ver Darle rápido Quería digamos Asegurar este primer partido Ver que tal estaba el equipo No me disgusta Está bastante Está bastante Bien por ahora Estamos ahí De primeras Y empezamos ¡Banguero! Se quieren llevar a Banguero Repito Necesito toda la ayuda De ustedes En este primer capítulo En los comentarios ¿Qué hacemos? Respondemos a Banguero Buscamos otro lateral O Seguimos con todo El equipo de Millonarios Y reforzamos después ¿O qué hacemos? Quiero que ustedes Me ayuden ¿Vale? Felipe Banguero Bla 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 Banguero 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 Se quieren llevar a Banguero Pero bueno Por ahora no creo que voy a tomar Ninguna decisión Y Yo creo que vamos a simular este compromiso ¿Vale? Vamos a simular este partido Con el mismo equipo ¿Vale? ¿Vale? Simulamos compromiso A ver Millitos Dámenos una alegría 2 a 1 Bien Gol de Pérez Y gol de Silva Bueno, Silva está Silva Silva está volando Silva Silva está volando Pero volando Volando 6 punticos Oferta de transferencia Por Jair Palacios Ahora se quieren llevar a nuestros laterales Se quieren llevar a nuestros laterales Y el problema es que No quiero ahorita vender Ni hacer nada Sin que ustedes Me digan ¿No? ¿Qué hacer? Así que bueno Que los jugadores sigan por aquí Entrenando Los jugadores prometedores Bueno Prometedores no Porque el único prometedor aquí Es Fariñez Los otros Más bien flojitos ¿Vale? Vamos a darle Aquí a continuar Eh Bueno Quiero felicitarte Desearte lo mejor Bla 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 A ver Continuamos amigos Continuamos Esto tiene que volar Esto tiene que volar Tampoco vamos a hacer aquí 100.000 capítulos Eh Simulamos de nuevo Cómo está el equipo Vamos por aquí Quizás hacer Eh Un par de cambios ¿Vale? Metamos por aquí A Ortiz Monto ya Eh Es que Ah no no Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Está bien Dejémoslo así Y quizás pongamos en la En la banca Pongamos a Salazar ¿Vale? Dejémoslo por ahora así Guardamos los cambios Y que siga esto volando amigos Que siga esto volando Partidos es lo que tenemos Por delante Tenemos muchísimos partidos Tenemos que ascender A la A la A la A la One De Inglaterra Y luego pasar a la Premier ¿Vale? O sea lo que hay son partidos Así que bueno Tenemos por aquí Las semifinales Se les Las semifinales Este partido Yo creo que Lo podemos Jugar Debido a que no recibimos respuesta A tiempo Premio de torneo ¿Vale? Es que no quiero hacer Sin que ustedes me digan No quiero ahorita Tocar nada ¿Vale? No quiero tocar nada Así que Mostró interés Elicer Quiñones Se quieren llevar a Quiñones 610.000 Por 610.000 se quieren llevar a Quiñones Así que ¿Qué? ¿Jugamos este partido? Es que nos quedarían dos partidos Y para transferencias Lo que tenemos es tiempo ¿Vale? Así que Jugamos este Y quizás la final ¿Vale? Si llegamos a la final Y dejaríamos este primer capítulo Por aquí Y ya Y ya En el siguiente Metemos Empezamos a hacer Refuerzos 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 Con todo lo que ustedes me digan Y Todo está correcto Bueno Aunque podemos hacer algunos Cambios Vamos a dejar a Lazo Me gustó muchísimo Ese primer tiempo Vamos a dejarlo así como está Lo dejamos en la banca Y a ver qué tal Bueno amigos Vamos a ver Semifinales Semifinales ¿Qué le pasa a Silva? Dios mío ¿Qué le pasa a Silva? O juega mucho ahorita En esta actualización Que tiene cara O No sé qué es lo que pasa amigos Qué golazo Silvita Bien, 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 bien Empezamos bastante bien Ahí Ah Qué pepinazo Ay Silvita Amigos Le cometieron una falta a Silva Y lo lesionaron Ojalá que no vaya a ser nada grave Lo sacamos para el Cuando comience el segundo tiempo Bueno amigos Se acaba el primer tiempo Hemos tenido la posición No hemos podido marcar el segundo Pero estamos ahí Estamos ahí cerquita Lo que me preocupa es lo de la lesión de Silva Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Ojalá que no sea nada grave ¿Vale? Porque empezar con Silva ¿Qué? ¿Con seis meses en el banco? No Ay Qué buena Pérez Pero pégale bien papi Ay Qué golazo lazo Qué golazo lazo Qué bien Qué bien Qué pepinazo El partido está un poquito cerrado Y a pesar de que teníamos la posesión Y Esto es fútbol Esto es fútbol Y si tú no tienes los goles a favor Al final pierdes Así que teníamos que marcar el segundo Para estar tranquilos Muy buen balón Al espalda de la defensa No Montoya papi Pero eso tiene que ser gol Eso tiene que ser gol Bueno amigos Esto se va a acabar Estamos en la final Estamos en la final Tampoco Muy complicado No, no la pusieron ¿Vale? No estuvo muy difícil Eh Pero bueno Hasta que no seamos campeones Vean Cero Oh my god Cero disparos Cero disparos Nos hicieron Así que bueno Bien Bien, bien, bien Eh Montoya Montoya regular Montoyita regular Vamos a ver lo de Silva Jugador lesionado Cinco días Bueno, no hay mucho Premio del torneo Eh Bueno, nos retiraron la oferta Por Palacios Vale Y Que sigan entrenando Nuestros jugadores Nuestros jugadores Para metedores Bueno, los más jóvenes Diría yo Eh Final 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 A ver Vamos a ver Silvita Bueno, Silvita que no puede jugar Ah Podemos meter que a A A Arango, no A Es que no sé Dejemos por aquí a Aranguit Vale, guardamos los cambios Y se viene amigos Final, 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 final Final Un billetico Digamos que este capítulo fue para sacar plata Para sacar plata Para sacar plata Y que ustedes en el próximo Me digan que quieren Que traemos jugadores colombianos Que no Que sean de Europa Bueno, todo lo que ustedes me quieran decir En los comentarios Y A ganar Bueno amigos Final Contra el Mecholen de Bélgica Vale Ahorita nos enfrentamos a un equipo español Ahora nos enfrentamos a un equipo belga Así que bueno Vamos, vamos, vamos Vamos millos Vamos por el título Ay Ortiz Papi Vamos Eso tiene que ser gol No Y empezamos Y empezamos Y empezamos Y empezamos Pero papi Eso tiene que ser gol Bueno amigos Se acaba el primer tiempo No es tan fío No ha sido tan fácil Como los dos partidos anteriores Eh Aunque no han tirado tampoco a puerta Estos si están jugando mejor Están teniendo más la posesión Y no me han dejado No me han dejado Mmm Ay Montoya 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 No No me está gustando ya mucho Uy No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Este es Banguero que se deja ganar por arriba Ah Y que primer disparo Y para adentro Increíble En el 89 Yo dije ya no Penaltis No se si hay tiempo Tiempos extras Increíble Increíble A ver Última Por favor Vamos muchachos Por favor Ahí 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 No Penal 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 Por favor Que patadón Ese disparo de Montoyita Así flojito Flojito Juan David Férez Ay Juan David Ay Juanda Increíble 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 Iba esquiñadísimo Y llegó el arquero Pero que mentira Jajaja Ay dios 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 Ay dios Bueno No importa El tit Vean amigos Es que Miren las estadísticas Es que fue un tiro A una Un cabeza Así ya El otro Ni siquiera sé cuándo fue Pero bueno Así es el fútbol Así es el fútbol Nos hizo falta Mucha falta Silva Pérez se lo comió al principio Eh Y ¿Quién fue el otro? El tico También Tenía que haber metido al aso Parece que el aso está más conectadito Que 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 está más conectadito que el tico Pero bueno No importa No importa Nos fue bien Sacamos un Un dinerito ¿Vale? Eh Esperamos verte en acción Bueno Es No nos fue mal Sacamos un billetico Que es el que vamos a utilizar En el próximo capítulo Para ya Comenzar con Eh Comenzar con Transferencias Vamos a empezar Con transferencias Porque vamos a simular Muchos 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 partidos Y para eso necesitamos Buenos buenos jugadores A ver si subimos rápido a la 1 Y subimos rápido a la Premier Y si ganamos rápido lo que es La Champions League Así que espero que les haya gustado esta idea Espero que les guste Que volvamos de nuevo ¿Cuándo voy a subir? Eh ¿Otro capítulo? No sé La verdad no sé Todo depende de ustedes Del apoyo De lo que me den en los comentarios Y ahí miraré Si cada 3 días Cada 4 días Cada 2 días Ahí miraré Cada cuánto vamos a Intentar subir esta serie Así que ya saben Like, suscríbanse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo blanco Mi equipo Millonarios Me ocupo con el alma Y con el corazón Amillos Yo le canto Millonarios Millonarios